Graciela Alfano fue tapa de las revistas Gente y Siete Días Ilustrados, que la eligió como «Mis Siete Días» en 1971. En 1972 fue elegida en Colombia como «Mis Belleza Panamericana». Luego incursionó en televisión en la telenovela «Mi amigo Andrés», 1973. Y en cine de comedia en las películas «La gran aventura», 1974. «Se armó la Alfano», 1977. «Fotógrafo de señoras», 1978. «La aventura de los paraguas asesinos», 1979. «Departamento compartido», 1980. «Gran valor», 1980. «Tiro al aire», 1980. «Y los superagentes contra los fantasmas», 1986. Entre otras, en su período de mayor auge, entre 1977 y 1981. Filmó quince películas y participó en la serie de Pea Paa. En 1982 convocó a Manuel Antín para que la dirija en la invitación. Película que protagonizó y produjo con el que por entonces era su marido, Enrique Capocholo. En 1987 formó parte del elenco del programa humorístico revisteril «Las gatitas y ratones» de Porcel. Y en 1988 del elenco de «El gran club», un ciclo de entretenimientos en el que formó una dupla conductora con Víctor Laplace. Durante los años años 1990 trabajó en teatro y como vedette de revista, con invitaciones a varios programas estelares de televisión y apariciones en series de televisión, como Gasoleros, 1998. 1998. O totalmente, 1999. En el 2000 condujo en televisión el programa de Chimentos «El periscopio por América TV», acompañada al principio por el periodista de espectáculos Carlos Monti. En 2001 participó en su última película «Hasta el momento». Nada por perder. En ese mismo año actuó en la revista «El boom del Alfano» en Villa Carlos Paz. Obra que ganó 14 estatuillas en los premios Carlos. Cita requerida, entre ellas el Carlos de Oro para Alfano. Después de varios años sin actividad en los medios, regresó en el 2007 a la televisión como jurado de la cuarta edición del segmento de Showmatch, «Bailando por un sueño». En el 2008 fue distinguida por los premios Faro, en Mar del Plata. Cita requerida, en 2009 volvió a participar en Showmatch, esta vez como parte del jurado de la sección «El musical de tus sueños». En 2011 la empresa de telefonía móvil Claro la convocó para una publicidad titulada «La reina del Twitter» por la gran cantidad de seguidores que tenía Alfano en esa red social. Claro dejó de emitir la publicidad para no ver afectada su imagen empresarial debido a los problemas judiciales que Alfano enfrentó por causa de una supuesta relación pasada con el dictador Emilio Masera y por las sospecha y por las sospechas de apropiación de bienes de personas desaparecidas en la última dictadura militar en Argentina. Ver sección «Vida privada», cita requerida, la publicidad volvió a emitirse a principios del 2012. En ese mismo año, 2011, participó nuevamente como jurado de «Bailando por un sueño». A mediados de octubre fue suspendida por la empresa productora Ideas del Sur, por haberle dado una bofetada a su compañero de trabajo Aníbal Pachano en el programa «Este es el show». Alfano inició una demanda contra la productora y Canal 13. Sin embargo, terminó regresando casi dos meses más tarde a su puesto en el programa. Más adelante volvió a ser requerida para reemplazar como jurado a Marcelo Polino en el programa. Cantando por un sueño 2012, pero no pudo ser contratada debido a los problemas judiciales que mantenía con el canal. Cita requerida Más adelante, participó en un sketch en la telecomedia La Pelu, en la cual actuó como una clienta llamada Betty La Fea. En el 2014, vuelve a ocupar el rol de jurado en el «Bailando» 2014 reemplazando a la jurado titular Nacha Guevara los días jueves y viernes. En el 2016 y tras 15 años vuelve al teatro, en Villa Carlos Paz, de la mano de José María Muscari en la comedia Los Corrupteli.